es que están mordiendo a ese distrusaurus con la levantado del suelo raptores tío tira 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 raptores 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 está con el parasaurio viene por mí2000 muy buenos a todos qué tal comenzáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo aquí bienvenidos a la vida del baby spider ray bien como sabéis hace unos días que no estaba subiendo esta serie y es que tienen un poquito problemas Con el mod, bueno un poquito no, bastante problemas con el mod Os voy contando un poco La cosa es que me pasa solamente con el espino, vale He probado otros dos animales, que de hecho lo está testeando Y yo no sé por qué le estoy pegando a este, sinceramente No tendría que estar pegándole, pero bueno Ya que no hemos empezado a cazar, ya se caza, vale Ehm... Voy a perder comida con eso, la he liado Le he golpeado por golpearle, vale El baby espino, tíos, se crasea El juego, a ver que sales de la partida Hay veces que se cuelga y cuando se cuelga El PC pega un pantallazo y se va a tomar viento La partida, es que se crasea, por ejemplo, tengo que hacerla de nuevo Ya ha pasado más de una ocasión He intentado, eh, tenía un save A final he hecho un backup del save que tenía Y más o menos lo he conseguido salvar de todos los craseos Pero... Va fatal, tío, va fatal, el baby espino me está costando muchísimo Por eso en estos días no habéis visto Ventaja de todos estos craseos Bueno, que se ha asfixiado el tema de la estamina Antes la estamina, recordad, la perdíamos y no pasaba nada O sea, era estamina infinita y ahora no Ahora sí que tenemos, sí que la gasta, desventaja Pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer nada Vamos a ver si continuamos, lo que voy a intentar es hacer Todo lo que pueda para acumular la máxima cantidad de partidas posibles Guardar el save y a ver si una vez que salgamos No nos crashea, ¿no? Que la verdad es que es el fastidio, que es que perdemos todo Desventaja, que yo creo que es una desventaja Ahora que se arregla el tema de la estamina Ya no podemos ir sprintando a todos lados Que antes íbamos sprintando y gastando comida por un tubo Ahora no, hay que tener cuidado Que estamos gastando comida a saquísimos, ¿sabes? Por el tema de la estamina Y vamos, hemos gastado dos de comida solamente en este sprint Pero bueno, vamos a ver si conseguimos cazar algo A ver, ahí tenemos el carbonemis Son tres juntas, tío Creo que me la voy a jugar demasiado pegando la carbonemis, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar cazarlas Aprovechando que tenemos el buffo del agua Me pongo así a dos patas Esperemos que este espino sea un crash pegando Pega 72, pega Es que esta está en med booster Esta está en med booster, segurísimo, vamos Vamos, vamos Lo bueno del baby espino es la frecuencia de pegar que tiene Es brutal, pega muchísimo Eso está muy bien Vamos, baby espino A ver, lo que no conozcan un poco Cómo va el rollo de la serie Vale, la estamina Esto es una cosa que antes no teníamos en cuenta Y hay que tenerla en cuenta El tema de que hace estamina Es la... El torpor, ¿sabéis? Ahí está Estoy metiendo el torpor al baby espino, ¿eh? Menos mal que el baby espino Menos mal, lo hemos cazado Vale, hemos sacado carne ahí Y ahora viene la otra Vale Brutal Tengo que dejar... Bueno Vale, le baja el torpor muy deprisa, ¿eh? Le baja el torpor muy deprisa La verdad es que puedo jugar con eso Le bajamos el torpor bastante deprisa Ahora pegamos de 42 Vamos pegando igual que con la boca Estoy fatal, ¿eh? Me voy a ir Me voy a ir al agua No puedo, no puedo Tengo que alejarla Vamos Miro para el agua, ¿eh? Vale, voy a intentar alejarla A medida posible No Vamos a charcar Necesito pillar el buff al agua Vale, lo mantengo bien Vale No tengo nada de estamina Cero Estoy intentando sprintar Pero no puedo sprintar Ahora yo me acercaba un depredador Me mataba Recordad que la serie El baby espino Para que os lo preguntáis Si me habéis comentado Tiene solamente una vida O sea, si lo perdemos Esto era el parasaurio por medio Cuando quiero cazarlo No puedo Y ahora Está de por medio el parasaurio Es alucinante Que el baby espino Si tiene solamente una vida O sea, si la liamos La liamos, ¿sabes? Y necesito muchísimo cuidado con él Vamos Espino Ahí estamos Ya hemos tocado agua Y ahora sí Le puedo soltar los sopapos Que quiero Vale Necesitaría recuperar estamina Porque estoy metiéndole torpor Cada vez que meto un sopapo Buah, este combate La he liado O sea, no Tengo el concepto del baby espino Con el bug de la estamina Que se había quedado pillado Con la estamina Que no gastaba Y la verdad es que hoy Va a ser un día duro Pero veis lo que hay, tío Vamos a ver si conseguimos Cazar las tortugas Vamos Ahora se va Y ahora se pira Es que Es que Esto Esto no está Esto no está apagado Me la he jugado Mira ahí, un huevo ahí de tortuga Pues nada Ah, se pira Pues nada ¿Sabes qué te digo? Me quedo aquí ganando estamina Haced lo que queráis Anda, estoy cansado ya Vale, vale, vale Oye, la ventaja Es que me he estado dando cuenta Es que pegando Eh... Se ha reparado el tema De que se vacía el estómago O sea, por un lado Se ha arreglado Y por otro lado Eh... Falla Muy bien Oye, está muy bien Y realmente Ahora funciona con más lógica O sea, acordé que cuando Mordíamos El estómago se vacía Mantero Ahora no se vacía entero Mira, se queda bien O sea Se vacía lo que hemos Gastado en estamina Con lo cual es lógico Oye, pues está mucho mejor ahora O sea, tiene mucho más sentido Antes había que medir De una forma Radical A que le pegábamos ¿Sabes? Porque es que como Como perdíamos 400, 500 de comida Era brutal Ahora no Ahora fijaos Ahora puedo atacar así Creo, eh Vamos a comprobar Oye, me estoy lanzando Y de cabeza Y el Bispino Tiene 100 de vida, eh A ver Vale Dejamos de pegar Dejo de esprintar ¿Se le va a hacer el estómago? No se le va a hacer el estómago Ok Pues ahora está mucho mejor Vale, vale Ahora sí Es que antes era una sangría Porque cada vez que dejábamos de pegar La estamina O sea, el estómago se le vaciaba entero Y claro Había que llenarlo otra vez de nuevo Y eran 15 o 20 de comida Ahora es mucho más suave Oye Es como debería funcionar Es que realmente es así Como tiene que funcionar O sea, lo que no funcionaba bien Era antes Vale, vale, vale Bueno, vamos a seguir cazando Vamos a seguir llenando Nuestro inventario de comida Las tortugas se nos quedan grandes, tío Las tortugas se nos quedan grandes No, no, no las conseguimos cazar fácil Vale, estamos gastando muchísimo Vamos ¿Veis? Ya está con el torpo otra vez Ya le está entrando torpo Cada vez que muerdo Mal negocio ¿Por qué no recupera, tío? Debería recuperar un poco Aunque sea una chispa Cada vez que deja de pegar, tío No recupera nada Buah Vamos Venga ya Maldito Tortuga Por lo menos esta no ha oído Ahora es cuando se gira No, por lo menos nos ha ido Eso está bien Vale Vamos a llenar la estamina ¿Veis? Fuera de combate sigue la carga Dentro no Vale, 234 235 llevamos Vale A ver Seguimos entonces por aquí Vamos a ver qué vemos No, la misión siendo baby Es el tema de sobrevivir ¿No? Mantenerse con vida Ir cazando Y evitar un poco No, evitar un poco No, evitar por completo los depredadores Ahora mismo cualquier depredador Que nos encontremos Estamos muertos Y más ahora que tenemos El límite de la estamina O sea, ahora mismo Un T-Rex Un Karno Cualquier cosa que nos pille malamente Nos destruye Pensad que un Rex A un Rex le somos un par de mordiscos No somos más O sea, esto es Pensad que esto tiene 200 de vida O sea, un T-Rex nos engancha Un ciento y algo Y estamos más muertos que qué O sea, hay que tener muchísimo cuidado Como Por donde nos metemos Y elegir muy bien Con qué nos enfrentamos Por ejemplo Nos engancha una manada A los Aurus Y nos mandan a tomar viento Tal cual, así fresca viento O sea, sería Brutal Vamos a ver si por aquí Vemos Algo que podamos cazar Para ir recuperando De comida como vamos De comida parece que vamos bien No estamos gastando tanto Como consumimos Así que perfecto Estamos llenando el inventario Llegará un punto en el cual Ya eso no sea necesario No está farmeando el inventario Está farmeando comida sin parar Así como un poseso Parece que vamos bien Para cazar por ejemplo Un paracer necesitaría Ahí hay uno muy guay Pero necesitaríamos más vida No me atrevo a pegarle Con la vida que tenemos Vamos a ver si por aquí Podemos avanzar Estoy intentando rodear el pantano Vamos a intentar rodearlo Alejarlo del pantano No me fío en el pantano Un pelo Porque sabéis lo que va a pasar Me voy a pegar una hostia Así guapísima Y la podemos liar Súper guay O a ver Es que el pantano es arco Sobre todo lo que tenemos Son temas de las sanguijuelas Y cosas de esas Que en esta serie Como las enganches Este las queda No hay forma de quitársela Vale Sigue esta mina de nuevo Allí una manada de raptores Es un raptor tech De hecho Creo Un tech y raptor Sí Míralo Este Vale Aquí tenemos a la derecha Los trodones Allí por ahí no hay nada Vale Vamos a pasar por aquí entonces Vamos a tratar de evitarlo El raptor aquel Y las también Sobre todo Vamos a cuidarla Por si tenemos que pelearnos con algo No hay dos Hay dos O sea allí hay otro Hay varios Hay varios Aquí el trodón a mi derecha Vale Está esto Es que veo Me falta Cuidado Ahí hay un teri Ahí hay un teri Que el teri este Nos destruye De dos hostias Vale Por aquí no vemos nada No En principio no Vale Vamos a pasar por aquí entonces Y voy a hacer un rodeo otra vez Vamos a Estoy haciendo un rodeo Vale El raptor viene para acá El otro raptor ¿Dónde está tío? Aquí Lo que está persiguiendo Al parasaur Es un dilo ¿no? Parece ser que sí Vale Voy a dejar El canal de estamina Es que ahora se han metido Los raptores en este lado del bosque Están en este lado Que estamos mirando ahora O sea Ahora tenemos que cruzar Por el lado condentorio Fijaos que Voy evitándolos Es que no quiero acercarme a ellos Como me enganchen El raptor me destruye Porque corre muchísimo O sea No puedo evitarlo Voy a pasar del parasaurio No me interesa Ahora mismo pegarle a nadie Lo que quiero es cruzar Vale El raptor está a la derecha Podemos pasar Vamos a intentar ¿Quién está persiguiendo este? Nada Nada Se está oyendo Porque si Digamos entonces Vale Hay una tortuga aquí tranquila Otro parasaurio Tranquilo Cruzamos Vale 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 Vamos bien de momento Vale Por aquí de nada Aquí sí que hay dodos Voy a aprovechar Vamos a intentar Cazar estos dodos Porque bueno Son gratis A una tortuga Le voy a dar Y es mal rollo Pero es lo que hay Le damos Ahora sí que la lío Meganeura Meganeura No me interesa Nada Vale A Meganeura Normalmente estaría muy contento Porque da muchísima experiencia Pero aquí solamente me fastidian Y me dejan Ah bueno Soy inmune ¿No? Al tomar la estamina Vale Y encima me quedo aquí Ahora con este Pua La he liado La he liado porque pensaba Que iba a cazar el todo fácil Tío Vamos ¿Dónde está el raptor? Hasta allí lejos todavía ¿Me da tiempo de cazarla? Me da tiempo de cazarla Le voy a dar caña Quiero quitarme del medio De aquí cuanto antes Sin estamina ya Aquí tenemos un iguanodón ¿Podremos cazarlo? Es peligroso ¿Eh? Bueno Ahí tenemos un diploducu Espérate No El diploducu me va a empujar para abajo No Porque estoy viendo la trampa Tío Le voy a pegar el iguanodón Le voy a pegar el diploducu Ostras Raptor alfa No tío Un raptor alfa Está justo detrás Mira lo veis allí Buah Y trodón es ahí Vale A ver por dónde pasamos ahora A ver Esto me genera muchísima tensión Tío Porque la verdad es que no sé por dónde pasar Y nos podemos llevar una paliza Muy fácilmente Y estoy sin estamina La estamina me está matando Ahora no estoy acostumbrado a usarlo sin estamina La verdad es que la estamina me está dejando muy descolocado Aquí tenemos un Tericinosaurus que viene para acá Vale, se ha girado Menos mal Vale, estamina a tope Y andamos Vale, aquí vemos muchísimos trodones Por este lado de aquí Es que no sé si Es que los trodones me van a destruir Y el raptor alfa también me destruye O sea, aquí es que realmente me destruye Cualquier cosa que yo lo haga Que es la que yo me pegue Me va a destruir He perdido el alfa, eh ¿Dónde está el alfa? Y camina para atrás Oye, es una ventaja, eh Eso antes no lo hacía Estaba, uh Ah, no, no, mira Ahora camina para atrás Ahora sí he cargado el mod bien Míralo Después de graciar 40 veces Ahora funciona Vale, el Tericinosaurus está ahí Trodones ahí He perdido el raptor alfa, tío No sé dónde está, eh Se está pegando con la tortuga Que ya, míralo Ya lo veo Allí está Vale, pues vamos a bordear por aquí Vamos a bordear por el bosque Vamos a meternos en el bosque, tío No me gusta Pero meterme con el bosque Con el... Bueno, en el espino Todavía tan pequeño, ¿sabéis? Porque somos Presa fácil De cualquier emboscada De cualquier bicho De raptores Carnos Cualquier cosa O sea... Mal rollo Pero bueno, es lo que hay Tenemos que hacerlo Guau, he pasado al lado del trodón Menos mal que es de día, tío He pasado por el lado del trodón, tíos Ahí vemos el... El rastro del colega este Vamos a pasar por aquí A ver si por aquí, mira Ahí tenemos agua Nos da siempre la ventaja el agua Con el agua cerca me siento más seguro Porque el agua... A unas malas el... El espino no lo podemos meter en el agua Que la verdad es que es buen anador Y además tenemos el buffo De que pegamos más, ¿no? Tenemos más resistencia Y nos curamos más O sea, es... Es el elemento del espino Por así decirlo O sea, el elemento del espino Es el elemento de estar cerca siempre, ¿no? Cuidado, trodones, 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 trodones Trodones aquí de frente Guau, lo tengo ahí de frente justo ¿Lo hemos evitado? Lo hemos evitado Perfecto Vale Aquí ya me siento un poquito más cómodo Más abierto No hay nada más Aquí no hay nada Un trodón ahí Vamos a evitarlo Nos alejamos de él Y tocamos el agua Para ganar el buffo Perfecto Una colmena A ver Ahora te deberíamos tirar para allá En aquella dirección Para no defiarnos demasiado Para... Ya hemos evitado el raptor alfa Supongo Así que ahora deberíamos de ir aquí Vamos a ir para allá Y vaya tela el clima, ¿no? O sea, vaya tela el clima Que nos ha puesto, tío Si me pasa igual O sea, ahora termino de grabar Y a lo mejor estoy tres horas aquí metido Y... ¡Uh! Un teri Un teri, un teri, un teri Perrío, perrío Wow, wow, wow Super bug, ¿no? El hitbox del espino What the f... Vaya tela Vale Voy a escuchar algo aquí moverse Un dilo Vale El dilo pasa de nosotros No nos ha visto Vale, por aquí no vemos nada Si en principio... Estoy escuchando un ruido raro No No es nada, no es nada Vale, seguimos avanzando La verdad es que estamos teniendo suerte Porque tenemos una almacén de comida Bastante interesante, ¿sabes? Aunque la estamos gastando ya Antes teníamos hasta aquí Y ya vamos por ahí Estamos gastando bastante comida Estoy aprovechando para desplazarnos un poco Y alejarnos de la zona peligrosa Que es la del pantano, ¿sabes? Ese es un poco el objetivo que tenemos Pero bueno Vale, hemos bordeado el pantano ya Hemos bordeado el pantano Perfecto Nos ha llevado un patio Fijaos que estábamos al lado El patio que hemos tenido que tirar Para bordear un poco los peligros, ¿eh? Es bestial la que hemos tenido que tirar Pero bueno, es lo que hay Realmente esto es así Vale, ya hemos raptores Sí, raptores Estos son velociraptors Intentar cargarme este Vamos, vamos, vamos Perfecto Hemos sacado 15 de comida Y hemos recuperado un poco Lo que hemos ido gastando Vamos por aquí He ido a la pared En esta mina Y tenemos los raptores ahí a la izquierda Eso es lo que te quiero evitar, tío Eso es lo que quiero evitar Tenemos raptores ahí cerca ¿Ya tenemos él con esta mina? Ya estamos con esta mina Vale Continuamos Ah, por aquí no hay nada Esta zona es peligrosa Porque precisamente por eso Lo iba a decir Por aquello de allí Un T-Rex Un T-Rex, tío Un Rex El Rex y el Espino Mal negocio Un Rex y el Espino Muy malo, tío Vamos a ver si conseguimos Es que aquí siempre salen varios Hay un Diplodocus ahí Ahí está el Rex Baryonyx Esta zona es súper complicada Yo quería haber pasado por la playa Aquí tenemos el pantano Que da el Redwood Ah, el Redwood no me voy a meter O sea, olvidaos O sea, el Redwood no me meto ni loco Vamos a tratar de cazar este parasaurio Carnos ¡Buah! Lo tengo complicado Ahí delante lo tengo súper complicado Y en el agua olvidado Porque esto está plagado de pirañas ¿Sabes? ¿Por dónde nos metemos, tío? ¿Dónde está el Rex? Lo he perdido Ah, mira, mira Mira, hay Baryonyx Hay Carnos Hay Raptores Y hay Rexes O sea, es el El paraíso de la muerte Mira, viene un Raptor por ahí Por la izquierda, eh Tiene un Raptor por la izquierda Dos Raptores por la izquierda Tengo un Raptor por la izquierda Y por la derecha Y por todos lados O sea, tengo de todo, eh Ten cuidado ahora mismo Que puedo palmar ¿Qué he tirado ese árbol atrás? Ah, nada, nada ¿Dónde está el Rex, tío? El que me preocupa es el Rex Porque no, corre mucho más que yo Nuevamente no Pero siendo adulto no Pero siendo baby sí Vale, por aquí no lo veo Allí Raptores de frente también Un Espino también Un Espino también peligroso Esta zona es Es que es el Cannon Guau Más Raptores, tío Esta zona es una pesadilla Nos tenemos que alejar de aquí, tío No, 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 no Me estoy jugando O sea, los estoy rodeando todos Y al final lo que estoy haciendo Es metiéndome en una trampa, ¿sabéis? Si te dan cuenta Nos estamos rodeando De todos los bichos posibles Ahí hay hormigas Bueno, menos mal Que las hormigas Las hormigas por lo menos Pasan de mí Vale, ¿largo por aquí? No, no hay nada Vale Vamos a tratar de pasar Por este bosque Que me viene el Espino Los guantazos que está soltando En la orilla Mira, por ahí iba a pasar yo, eh Por ahí iba a pasar yo Y mira dónde está el Espino ahora El terrestre creo que lo he dejado atrás Pero ahí tengo un Espino delante Que me corta el camino por completo Y el Raptor es ahí ¡Oh, tío! ¡Qué pesadilla! ¡Qué maldita pesadilla! No sé qué hacer, eh No sé dónde meterlo, vamos Le puedo cazar a este parasaurio Pero le voy a dar Tampoco tengo que dejar Que se me vacie la comida mucho Si no la vamos a liar O sea, tengo que mantener Es que, fijaros Tampoco tenemos tanta, eh O sea, tenemos una línea más En el... Con el Baby Red Llegamos a tener cinco líneas ¿Sabéis? O sea Hay que aprovechar un poco La carne que nos vaya surgiendo Vamos a cruzar por aquí Es el peor sitio Por el que vamos a cruzar este O sea Esto es El infierno total ¿Vale? Para un bebé O sea, brutal Vale Aquí me la voy a jugar un montón, tío Me la voy a jugar un montonazo Pero... Vamos a intentarlo a ver Bien, bien No sé si... Voy a guardar esa mina Voy a ir caminando un poco Primero por ver mejor las cosas Y segundo Parasaurio No se escuchan pisadas ni nada Vale Seguimos Vale A veces no todo consiste en matar Y cazar, cazar, cazar A veces es más el tema Hay un buffo ahí, eh Hay un buffo Hay un try con el buffo en la cabeza ¿Soy yo? ¿Se lo da? De momento por aquí no pasa nada Hay un parasaurio huyendo allí Pero está huyendo de... Dondilo, creo No veo nada grande Ahora es cuando me encuentro Un pedazo de rex de frente Hay una cola ahí de dante, eh Hay una cola que esa... Es la sombra del dimorfodón He visto como el saludo Digo, ¿soy qué? Es el dimorfodón, tío Un dimorfodón Vale De momento parece que está esto muy tranquilo Voy a acelerar un poco Es que están mordiendo a ese distrosaurus Con la levantada del suelo ¡Raptores, tío! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Raptores, raptores, raptores! ¡Uah, están con el parasaurio! ¡Vienen por mí! ¡No, no, están con el parasaurio! ¡Están con el parasaurio! ¡Están con el parasaurio! ¡Oh, Dios! ¡La hemos liado a pardísima! ¡Tira! ¡Dios, qué peligro! Adelante, ¿qué hay? ¿Más raptores, tío? ¿Pero cuántos raptores hay en el mapa? ¡Merdad y mía! ¡La que tenemos liada! ¡No, tío! ¡Venga, tío, tira, tira, tira! ¿Cuántas pillas tenemos ya? ¡Ya alcanzamos los 300! ¡Vamos! ¡Puérdate los árboles ya! ¡Me he atascado con dos árboles, tío! ¡Me he atascado con dos árboles! ¡Vamos! ¿Me he cargado este dilo para pillar carne? ¡No puedo! ¡La he liado! ¡La he liado, la he liado! ¡La acabo de liar! ¡Le va a pegar al parasaurio, ¿no? Sí, le va a pegar al parasaurio y yo gano esta mina ¡Mino es mal! Vale Y ahora los dos Mira, le pega al parasaurio un morisquito y va a él y huye ¡Ja, ja, ja! Son las cosas que nunca entenderé, tío Que es la bomba Vale, me piro Me piro Y bueno, ¿por qué no lo cazas, Cody? No quiero No, me la acabo de liar Porque sé que estaban los raptores ahí Y si le pego al tiro Se van a girar los raptores para acá No quiero eso Vale, hemos dado una vuelta muy tonta Lo sé Pero es lo que hay, tío O sea, hay veces que hay que dar vueltas tontas Para escaparse Y en este caso hoy Tenemos otras ¿De qué está huyendo ese parasaurio? La verdad es que hay un momento de relax No hay un momento relajado Que yo diga ¡Qué susto me ha dado este! Fijaos la vuelta tan tonta que hemos dado Pero es que Es un poco lo que nos vamos encontrando, ¿no? Depende de lo que nos encontremos Pues Pasamos por un lado, por otro Pero es que Nos hemos encontrado T-Rexes, Spinos Un montón de raptores Un montón de carnos Y con 326 de vida que tenemos Si nos enganchan Adiós, Spinos Y se acabó O sea, no podemos hacer otra cosa Vale Hay carno ahí No podemos con un carno, ¿verdad? Voy a probarlo, ¿eh? ¿Y si es de nivel alto, tío? ¿Estamos bien? No sé si intentar el carno, ¿eh? Ahora que está atacando algo Yo creo que lo puedo pillar de sorpresa Está huyendo, ¿eh? Está huyendo ese carno Parece que sí Parece que huye Vale Voy a por él Voy a por él Está huyendo de algo No sé el que está En modo huida Ahora, no, no, no Ahora sí No me ha visto No me ha visto Pongo un modo caminar Ahí voy por él No, vamos Vamos Cuidado, cuidado Cuidado, nos destruye Cuidado que nos destruye Menos mal que este pegamos de prisa ¡Oh, Dios! Menos mal que da 8 Llega ese más grande de un mono, tío Fijaos, nos ha bajado la vía a 270 en un momento O sea, nos ha quitado 50 de vida Nice en un segundo, tío Es brutal Pero bueno, hemos cazado el carno Vale Ahí, hemos sacado carne Hemos sacado 15 de carne No está nada, nada mal Pero, uff Dureza de día Vale Lo voy a dejarlo aquí Porque la verdad es que ha sido un día muy largo El viespino ha crecido bastante Y hemos conseguido sobrevivir un poco Pero es que Algunos me dirán Coda, es que no has peleado casi nada Es que, siendo bebé Lo que tienes que hacer es un poco subir y cazar lo que puedes ¿Vale? No podemos cazar tampoco gran cosa No te puedes enfrentar con depredadores grandes ni nada Porque te matan O sea, es un poco el rol que tenemos ¿Vale? Somos un baby espino Bueno, ya seamos el espino adulto Pues entonces no la podemos jugar Pero ahora mismo es en plan Huir, 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 huir Y escavarnos un poco de los peligros Pero bueno Lo he dicho Lo voy dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Recordad dejar un like al vídeo Si os ha gustado, tío Y si no llegan las notificaciones de YouTube No os avisa que el vídeo ha sido lanzado Recordad Tenéis que activar la campanita de abajo Y si la tenéis activa Y aún así no os llega La quitáis La volvéis a poner Y os aseguráis que os lleguen las notificaciones Tíos Muchas gracias Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Chao